Y en otra información, en un mes el gobierno entregará los primeros cambios en educación superior. La libertad universitaria será la base de la propuesta. En un mes el gobierno entregará los primeros cambios en educación superior. La libertad universitaria y de los estudiantes es la base de la propuesta. El gobierno propone dividir en dos partes la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. La primera será entregada a la Asamblea Nacional a mediados de julio. El presidente Guillermo Lazo y el secretario de Educación Superior Alejandro Rivadeneira se reunieron el pasado jueves con los rectores de algunos centros de estudios superiores del país. Ahí explicaron cuál es la propuesta que, según el mandatario, se resume en libertad para las universidades y para los jóvenes que buscan estudiar en ellas. A las primeras les proponen una reforma para que logren una libertad tal que les permita establecer extensiones universitarias, expandir las carreras que crean necesarias y para que puedan también desarrollar nuevas modalidades de educación. Y llegó el momento de los deportes. Lamentablemente aún se comenta de la desastrosa presentación de Emelec en la Copa de Ecuador. Recordemos que el 9 de octubre le ganó 2 a 0 y pudo ser goleada. Así es la presentación de Barcelona y los pormenores del partido en el que Ecuador enfrentó a Venezuela por la Copa América a continuación con los más buscados del fútbol. Así es, licenciado. Lágrima, viva en Emelec. Lágrima, viva en la Selección Nacional. No hay guión. No hay guión. Imagínense que no hay guión. Que Melec ya no es lo mejor del mundo. Así son. Pero antes, el Takataka de José Delgado. Asatacata. Quédate con el Takataka de José Delgado. El auténtico, el original. Recuerde, encuéntrenlo en Pídero. Por mayor a los teléfonos que están a la izquierda, con el auténtico verdero. Pero miren ustedes, el malabarista del Takataka está con nosotros para tus pedidos al promayor del Takataka. De José Delgado y Ancisa. Recuerda, 49,99 y tienes tu nevera llena. Ancisa está con un pollo entero. Con un hígado entero. Chuleta. También con codillos de cerdos. Costilla de cerdos. Tenemos carne molida. Costilla de res para lo de saldo. Por supuesto, carne con hueso. Carne para estofado. Tenemos también el famoso, las famosas salchichas para tus chuzos. Hueso carnudo. Por supuesto, el arroz más rendidor. Un litro de cola. Tenemos la mejor pasta, que digo pasta, los mejores fideos para la sopa de este. Y también tenemos, como te gusta, el salchichón cervecero. Y por supuesto, tus galletas. Más de 30 productos para usted por solo 49,99 en Ancisa, Ayacucho y 6 de marzo. Vía la costa también en el centro comercial Blue Coast. Y ahora, ya llegó, ya llegó, llegó Dayafer. Dayafer llegó con su carretilla para la construcción. La... Indestructible. La carretilla Jafet. Sí, donde nos encuentras. En Esmeralda y Alejo, Lascano, Esquina. Con sus productos importados desde México. Surte. Surte. Surrealo todo porque usted sabe que tiene ahí al mejor, pero al mejor asesor comercial, el ingeniero Ferdinando Vélez. Vallejo. ¿Por qué es Vallejo? Porque si vas a otro lado, te arrascan el pellejo. No te olvides, Esmeralda y Alejo, Lascano. Te esperamos, ya sabes. A propósito, esos son nervios porque ya me dijo producción, quien me asesora es el super, dice. El super asesora en todo, dice aquí. Por eso es que estamos así, solo volando. Eso es que no hay guión. Entonces, el club Sport MLE, reiteramos nuevamente un fracaso. ¡Perdíemele! ¿Perdíemele cuánto perdió? 2 a 0, perdió con 9, el super 9 de octubre. Un equipazo. Un equipazo. Cada vez que voy a con MLE. Autogol del señor. El segundo triunfo consecutivo. El segundo triunfo consecutivo en el año 2021. Con autogol de Leandro Vega. Leandro Vega, ¿vale Vega o no? Vale recontra, que super, que hiper Vega. No, usted está equivocado. Costó un millón de dólares. Un millón de Vegas. Dice la dirigencia MLE que eso costó. Y nosotros respetamos mientras lo venga directamente desde la dirigencia. Pero, ¿y ahora qué hacemos? Y Van Gouwra, ¿vale Vega o no? ¿Vale Vega o no? ¿Vale Van Gouwra? ¿Vale Van Gouwra? ¿Vale Van Gouwra? ¿Vale Van Gouwra? No sé que Van Gouwra no sé qué vale, pero lo que sé es que sigue jugando. Mientras que otros pedían hasta cuánto estaba ganando León en México y cuánto iba a ganar aquí en Barcelona Sporting. Y le dijo a su reportero, ¡Vaya Averigüeve! ¿Cuánto va a ganar León? Pero es que no sabemos. ¿Cuánto gana en México? Dice que le van a pagar la mitad. Averigó cuánto gana en México y entonces traigo cuánto ganan León. Pero de Loy Van Gouwra, ¿guineo ecuatoriano? Nada, nada. Ya le dije al señor Nemes, señor Nemes, no traiga jugadores afro de otros lados aquí. Aquí tenemos suficientes jugadores afro malos. ¿Para qué va a traer otro afro malo? Como Loy Van Gouwra. Sí. Pero nadie más le dice nada. Aquí nomás le decimos la verdad a Don Nemes. Y es la verdad absoluta esta situación con Emelec, que la gente ya ni siquiera le interesa. A gente me dice, oye, ¿qué perdió Emelec? ¡Ah, en la Copa! ¿En qué Copa? En la Copa de Don Panchiega, que a propósito de Don Panchiega, después de ese... ¿Cómo le podemos decir ese cruce de palabras que había entre la dirigencia de Emelec? Y el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿sabes lo que dijo así? dijo don Panchi la verdad dice que nosotros los dirigentes seguimos siendo hinchas así dijo muy bien por eso que juegan también los que eran de la universidad católica en la selección y juegan los independientes porque ahora los jugadores son de católica o independiente en su mayoría en su gran mayoría en realidad el fútbol ecuatoriano necesita una revisión señores dirigentes a donde estamos, cuidado vamos a retroceder, no 20 años solamente ha habido cambio de escudos cambio de siglas y nada más, cuidado vamos a estar como en los 70, 80 y 90 donde lloramos después de cada presentación de la selección a Ecuador le ha pasado lo mismo que le pasó a Independiente del Valle, será coincidencia no sé, pero lo mismo que pasó con Independiente del Valle el año pasado, ya estaba para campeón de la Copa Libertad Real le toca el más débil Nacional de Uruguay eso no vale a los otros le habían tocado equipos más fuertes en los papeles eso es lo que pasó con Nacional de Uruguay ¿qué pasó? lo eliminó a Independiente y ya lo daban de campeón como este el cahuete que lo tengo aquí al lado este, este no, también que Independiente así mismo han manejado la selección nacional ya no los primeros partidos ahora es cuando mete a todos para venderlos a todos ahí está el resultado exactamente lo mismo lo daban a Ecuador ya clasificado a Qatar dijeron estos lenguas de alquiler y plumas de alquiler dijeron es que ya estamos mirando es que están que tiemblan los equipos que van a jugar con Ecuador Perú está que tiemblan 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 y pusieron los de un diario de gran circulación en el país Perú el próximo pato un, dos, tres Perú no es pato es gallina hasta cuando no entienden ya esa es la verdad verdadera saquen las garras de la selección nacional señores directivos saquen las garras así es por eso te digo que el Taka Taka de José Delgado ¿qué pasa con el Taka Taka? el Taka Taka ¿qué pasa con el Taka Taka? todavía no estamos viejo vago trabaja yo pensaba que me estaba haciendo así tengo yo para hablar mucho y es que hay que decirlo que el club Sport ML que le espera a futuro ¿cuál? el fútbol club ML no, no el club porque hay una brillante idea ¿cuál es esa? de fundar un nuevo club con el nombre ML claro brillantísima idea por ejemplo hemos hablado con muchos socios del ML que por ejemplo si los 3.500 socios de ML quieren que esta directiva siga que sigan los 3.500 porque ML tiene 4 millones de seguidores y los 4 millones de seguidores necesitan un nuevo club que podría llamarse Fútbol Club ML o ML Fútbol Club me imagino y con triunfos grandes a nivel nacional e internacional después como el nombre no cambia sino simplemente que va a ser si club Sport ML aunque club Sport ML ya no tiene de club no tiene nada porque hay básquet ¿deportivo o no? hay básquet ¿hay atletismo? ¿box? no ¿béisbol? no ¿natación? no no hay nada no hay nada no hay nada no hay ni béisbol hay grima ni esgrima hay ni esgrima porque él esgrime todo lo que es el ML entonces eso hay que decirlo así entonces vea refundar un equipo llamado clubes por ahí la gente me dice no que Barcelona nacionalmente no hay dos Barcelona incluso se midieron aquí hay también uno yaguachi tres Barcelona presiones profesionales hay un montón de Barcelona pero Barcelona se enfrentó aquí el Barcelona Sporting Club porque los catalanes son navegantes fueron a todo el mundo frente al Fútbol Club Barcelona o al Barcelona Fútbol Club se enfrentaron aquí no tiene nada que ver y algunos y algunos barcelonistas yo lo vi con la camiseta del Barcelona de España y con el escudo bueno los dos equipos tienen el mismo escudo no no es el mismo escudo ¿estás me entiendo? es el mismo escudo otra mentira más no es el mismo escudo ahora ya no pero sí en fin no es el mismo escudo el mismo escudo el mismo escudo ¿estás me entiendo? con azul y grana el mismo baloncito no es el mismo escudo el mismo ovo no es el mismo escudo es diferente son igualitos no es mentira yo le voy a traer mañana póngame las siglas ahí de los dos póngame las dos los dos escudos ya ese edad no ve bien nada póngame los dos escudos por favor no te olvides lo único que es igualito es el Taka Taka la idiota esa de crear otro MLE 1, 2, 3 ahí nomás y recuerda que el Taka Taka de José Delgado llegó para quedarse el auténtico el original no le comas imitaciones a David Reynoso no es esa imitación el verdadero es este el auténtico Taka Taka de José Delgado ¡asá! son igualitos los dos Taka Taka parecen son parecidos pígelos al por mayor ya sabes por teléfono el Taka Taka de José Delgado y Ancisa ¡Ancisa! solo 49,99 y ya está llena su nevera en Ancisa lo esperamos con un pollo entero con un hígado entero es igualito un hígado entero chuletas también tenemos codillo de cerdo ahumado y ya sabes lo que tenemos los mejores embutidos para que tú hagas chuzos costillas por supuesto el mejor arroz tira para el asado el mejor aceite carne molida para las hamburguesas la mejor leche sopa para el fideo de este las mejores rosquitas y también tenemos galletas y las los mejores dulces y carne de estofado y no te olvides que tenemos lo mejor de lo mejor carne fileteada para que hagas tus asados más de 30 productos por solo 49,99 en Ancisa Ayacucho y 6 de marzo estamos también vía la costa en el centro comercial Blue Coast y ya llegó ya está aquí Dayafer Dayafer llegó Dayafer con su carretilla para la construcción Yafet la indestructible ya sabes estamos en Esmeralda y Alejo de Azcano ya Esmeralda y Alejo de Azcano pregunte por el señor don Fernando Vélez Vallejo que te atenderá de primera no te olvides ya sabes te atenderá de primera don Fernando Vélez Vallejo el mejor asesor comercial a nivel de ferretería a nivel de construcción te esperamos porque todo en ferretería en Dayafer voy por mi taladro Dayafer 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 corte y ya volvemos con más en Conexión Comunitaria y más adelante en Conexión Comunitaria un puente peatonal se convierte en trampa que es aprovechada por sujetos que se dedican a asaltar a los transeúntes aquí nadie mete la mano a nadie mi rey aquí cada cual se gana su trato aquí nadie mete a nadie rehabiliten el pay porque ahí no hay en Conexión Comunitaria y más adelante en Conexión Comunitaria